Viejas, oh verdad, guachas, hoy vamos a hacer bromas telefónicas Perturbadoras Vamos a buscar un numerito al azar Vamos a ver Habla bien cabrón Oh mierda, tenía como 5 Cristian No importa, vamos a llamar a este sin contar Perturbadoras Cristian Calma que man Pero antes deja ver Seeds Education que está bueno en esta serie En Netflix Es pajero tu amigo ween Cállate Ya vamos a llamar a don Cristian Ya hace de como Uy, que vamos a decir? De la avena, de lo que yo aquí Ya vale Ya tu hable Ya por mijo contente Es urgente ¿Qué quiere decir esa wea? Ya vamos a llamar aquí Hola Pero no contesta pa' bueno Hasta la próxima Ya calmado que este Está en línea, así que tiene que contestar Aló, buenas tardes Hola Bueno, sabe que aquí lo llamamos de la empresa Sodexo Ya Y queríamos así hacerlo participar de un concurso En el cual usted se puede ir a Hawaii Durante cero días y cero noches Pero para eso debe contestar tres preguntas Ya Ya vale Primero, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? No, lo siento mijo Pero se acaba de equivocar El caballo blanco de Napoleón, según dice aquí en Wikipedia Era de color Napoleón Se acaba de equivocar Segunda pregunta Segunda pregunta ¿Con qué huelan los pájaros? Se acaba de equivocar mijo Los pájaros huelan con el kirimino de los dioses Se lo puede preguntar a Akira Toriyama Muy bien Hasta ahora lleva dos preguntas fallidas Y... Su futuro no pinta bien Tercera pregunta ¿Su mamá tiene un buen zapallo? Lo siento mijo, suerte para la próxima ¿Su madre tiene el zapallo podrido? No 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 Ay amigo Perdóname la vida Perdóname la vida Me tenías secuestrado Puta hermano No Tenías secuestradas Su madre tiene el zapallo podrido Caso de tu madre, no Esperate esperate Primera broma que sale bien Es como 20 minutos de video Y recién salió una broma de un minuto Obvio Ay, eso sí Puta no me contesta Duncan ¿Aló? Continuamos Usted habla con la compañía Sodexo Se acaba de ganar un viaje A la isla de Pascua Pero... Pero debe responder tres preguntas primero Ya, mire La primera pregunta Se relaciona con la época prehistórica Y es... ¿Cómo se hacían la paja a los cavernícolas? Eh, no sé ¡Equivocado! La respuesta es con las manos Segunda pregunta Para... Ay, espérate ¿Cuál es la actora porno que quedó preñada Porque le metieron el pico? El nombre de mi hijo El nombre de mi hijo Erróneo Todas las minas Todas las actoras porno que quedaron embarazadas Quedaron embarazadas porque le metieron el pico Lo siento, mi hijo Está perdiendo muchos puntos Ahora Quiero que usted me responda a la última pregunta Es la más seria de todas, por favor Dígalo con sinceridad Sí, por favor Es un video serio O sea, es una llamada seria Muy bien Quería saber Si su polola O su pareja Tiene un buen zapallo ¿Cómo es su pregunta? Que su... Que su pareja tiene un buen zapallo No sé No sé Pero ¿Cómo no va a saber, mijo? ¿Usted no ha probado el zapallo de su polola? ¿No ha untado el pepinillo con la cápsule? O sea... O sea, su polola no tiene zapallo Su polola tiene zapallo O tiene zampiñón ¿Tiene zampiñón? ¿Tiene zapallo o tiene zampiñón? ¡Oh! ¿Eso quiere decir que a usted le gusta por Detroit? Pues déjeme decirle Que en esta empresa No toleramos A los que le gusta por Detroit Porque somos homo sapiens Ok ¿Qué me gané? Se ganó una pata en la raja También usted se acaba de ganar responsablemente Un zapallo para su polola Para que reemplace la cuerda de champiñón Por un buen zapallo Muchas gracias El zapallo es más sano que el champiñón, mijo Y bueno, mijo Espero que la esté pasando muy bien Descanse Coma fruta y verduras Que le hace muy bien Le ha hablado Sodexo Y le desea Buenas tardes Muchos saludos Y buenas noches Buenas tardes Buenas tardes Ya, pero quiero saber ¿Quién es usted, por favor? Hola Se está contri... Les escucho muy bien Se está contactando con su... Su zanahoria Y... Y ahora vamos a... Vamos a decirle un poco de nuestros sorteos que usted está concursando. Ok, su zanahoria. Muy bien. Discúlpeme. Primero tendrá que decirme tres preguntas. Bueno. A usted, ¿qué prefiere más? ¿La zanahoria o la crema? ¿Cómo lo entendí muy bien esa pregunta? ¿Usted prefiere la zanahoria o la crema? Por ahora, la zanahoria. Oh, correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿En qué año Cristóbal Colón descubre América? Es una pregunta seria. Por favor, responda con seriedad. ¿Me están jodiendo o algo así? No, claro que no. Esa pregunta es demasiado seria. Y nos conviene ser esa expresa. No, no tengo muy buena idea, pero... No, no sé, muy bien. Bueno. Puedo ignorar esa pregunta por ahora. Pero ahora va a avanzar a la tercera pregunta. ¿A usted le gusta el melón con pepa o sin pepa? Con pepa, su zanahoria. Y ahora pregúnteme. ¿Su esposa tiene pepas en los melones? Sí, tiene tetas en los melones, su zanahoria. No. Estoy preguntando si tiene pepas. Sí, sí tengo tetas. ¡Pepas! Sí, ya le dije que sí. No me grite que no soy sordo. Si usted sigue con esa actitud, usted no va a ganar nada. ¡Mamá! ¡Déamela a mí! ¿Por qué hizo zanahoria? Muy bien. Usted tiene que... Pero usted tiene que tener bien en claro algo. ¿Qué hizo zanahoria? Que si usted por lo menos que va a perder, le voy a dar unos besitos. ¡En tu cadáver!